Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena, Murci y Clara del Oriente. Ahora sí, pa' campana. No sé qué opinan ustedes, pero últimamente la campana es como que dura más, no sé qué opinan. Muy bien, para los nuevos les comento que la campana es una energía de alta frecuencia, que es muy necesaria para cuando trabajamos con energías, para transmutar, para neutralizar, para activar, para hacer energías bonitas y llenas de luz, y más para cuando estamos aquí, para darte un mensaje, para clarificarte algo en tu vida, para que te puedas entender mejor, para que puedas evolucionar y progresar en este mundo de la Tierra que venimos a encarnar para tener un aprendizaje de evolución. No te olvides, por favor, de suscribirte, mis adivinos. La primera carta que te ha salido es la plenitud. Hacía mucho tiempo que no me salía la carta del fluir. Me encanta esta carta porque habla de un momento en que te encuentras que ya aprendiste que las cuestiones, sean cual sean en tu vida, deben dejar, deben fluir espontáneamente. Si aprendiste esa gran lesión, y te puedo asegurar que es una gran lesión. Muchas personas aún no lo entienden, que deben dejar las cosas, sean cual seas, fluir en forma natural y espontánea, sin forzar absolutamente nada. Un ocho de oros viajando, es como que comienzas, a partir de ese entendimiento, comienzas un nuevo camino. No quiere decir con esto que ya saliste de los problemas, ya estás fuera de los obstáculos, no. Continúas aún dentro de los problemas, como todo el mundo en este planeta Tierra, para eso estamos aquí, para resolver problemas, pero lo estás haciendo de una forma más calma, más serena, dejando que las cosas tomen su lugar por su propio mérito, por su propio tiempo. ¡Ay, qué bonito! ¡Dos de copas! Por su propio mérito, por su propia ley de atracción, y fundamentalmente vas en búsqueda de ese gran amor propio, o de esa alma gemela que estás esperando, o que ya ha llegado a tu vida. Eso depende de ti, de cada uno de ustedes. Seren divinos, vamos a ver qué sigue de esa gran energía de amor propio, de ese... ¡Ay, por favor! ¡Salió un montón de cartas! ¡Mursi! ¿Podrías parar un poquito de dormir? ¡No! ¡Estás gordo, Murci! ¡Tóxico! ¡Gordo y tóxico! Lo voy a mostrar porque es muy gracioso. Miren ahí cómo está. Es muy gracioso, Murci. Ahí, vamos a poner así. Bueno, aquí salieron muchas energías. Las voy a leer para ustedes. La reina de oros. Bueno, acá el Murci se empezó a tironear. ¡Salií para allá! La reina de copas. La economía va a florecer. Se va a despertar la economía, ¿sí? Despertar la economía con el Murci. Aquí con sus patitas. El Murci despierta las economías de ustedes. Y aquí esta carta que me encanta, más allá de la ilusión, es como que algo nuevo florece o renace. Puede ser un amor. Puede ser algo que ustedes están en la búsqueda de la economía. Así es como veo que va en el momento de gran poder económico, de una adquisición económica que ustedes estaban esperando. Eso va a florecer. Se va a dar de un día al otro. Es como un golpe de suerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes dejaron todos en manos de la espiritualidad. Lo dejaron fluir. Dejaron que los obstáculos no les hiciera mella en su conciencia, en sus almas, en sus espíritus. Y cuando tú actúas de esa manera, el universo confabula a tu favor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Qué bonito. Si no lo estás haciendo, lo vas a hacer. Vas a tener un gran amor propio por tu vida, por tu ética, por tu moral, ¿sí? Y vas a poner el trabajo, muchos de ustedes van a poner el trabajo en forma prioritaria, de aquí en más, por un buen tiempo. No hacen una mea culpa de nada. Simplemente es una forma de evolución también. Digamos que es una forma de evolución muy importante, ¿sí? Ustedes van a cambiar las perspectivas de observar situaciones diferentes. Por ejemplo, antes ustedes tenían gran problema con el dinero o se sentían culpables de pensar en dinero o trabajo, ¿sí? Y sí, un gran conflicto interno. Y hoy por hoy ustedes entendieron que el dinero, esta reina de oros, que el dinero es una energía, seres divinos. Y como toda energía es hermosa, y cuánto se tiene para tener dinero, se debe primar principalmente trabajar, esforzarse y tener disciplina. Sin eso no vamos a tener la energía del dinero, ¿sí? Eso básicamente. Pero tú has entendido, ¿sí? Que eres capaz de atraer esa energía y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer. De ahí, a partir de ahí, es que comienzan una gran transformación en tu vida, ¿sí? Una gran transformación, un gran renacer y un gran progreso desde el punto de vista económico. Clarifícame, por favor, esa reina de oros. ¿Sí? El carro. ¿Vas a avanzar rápido? Rápido, rápido, rápido. Para algunos también, este, quiere decir, hablando de amor, ¿sí? Ahora partiendo del amor. Muchos de ustedes que estaban casi que diría paralizados en alguna relación amorosa, en este momento esto va a avanzar. Pero va a avanzar en un fluir natural. Me encanta. Clarifícame la carta del fluir. En el amor, por favor. Un avance, en un amor. Si eres soltero o soltera, te vas a afonar más coqueto, coquetar, más seductora. No es que vas en búsqueda del amor. El amor no se busca. El amor se construye. Pero vas a estar disponible. No es la palabra. Vas a estar... Clara me muestra unas antenitas paradas. Bueno, unas antenitas paradas. Vas a estar con las antenitas paradas de esa manera, ¿sí? Sí. Tengo el carro y el diablo, ¿sí? Aquí la tentación en el amor va a estar así al menú del día. Mira, si tú eres soltero, te digo que vas a conocer una persona muy pasional, muy, muy, muy pasional, que te va a dejar... Te va a volar la cabeza. Sí, te va a volar la cabeza. ¿Ok? Dice Clara que esta carta también de... La carta del diablo. La carta del diablo. No es que yo esté hablando del diablo, que me han puesto comentarios. La energía del diablo en el tarot, capricornio presente, habla de una necesidad de alcanzar una meta económica. Tú vas a avanzar en esa meta económica, como yo ya te lo había dicho. Eso te va a levantar el autoestima y vas a comenzar una historia nueva en el futuro, en lo que tiene que ver con la economía. Te vuelve a repetir Clara con el tema de la economía. Ya que está con el tema de la economía, vamos a preguntar sobre este tema. Clarifícame la reina de... Caballero de espadas. Tema de la economía. Una comunicación. Es rápido, ¿eh? Esto de la parte de la prosperidad del dinero va a ser algo inesperado y rápido. La templanza. Algo que tú estás esperando mágicamente que se ve. Clarifícame, por favor, ese dos. Sí, exactamente. Caballero de pentáculos y caballero de... Dos caballeros, chicos. Aquí tenemos mucho de qué hablar. Hay dos personas. Pueden ser un equipo de trabajo. Pueden ser socios. Pueden ser también la pareja. ¿Por qué no? Una persona que te trae una propuesta laboral que tú no vas a poder negarte. Es una propuesta laboral o un emprendimiento nuevo. Voy a agarrar otro tarot para ver esta propuesta de negocio que va a ser un antes, un después en tu vida. Es un antes, un después en tu vida. Estas cartas no tienen que ver con la economía, tienen que ver con el amor. Dice que en el pasado has tenido un amor perdido, un amor que tú considerabas un gran aliado. Número 28 y número 3. En el pasado un amor perdido. ¿Qué significa esto, Clara? Un amor que... Ah, ok. Que tengas cuidado. Me dice que tengas cuidado cuando te llegue esa propuesta o es algo que tú vas a emprender, un negocio que quieres emprender. Ten cuidado con quien tú te vayas a aliar. ¿A quién le vas a contar tus proyectos? No hables de tus proyectos. Mira bien a quién le vas a contar tus sueños en la economía. Acá dice que alguien que tú crees que es fiel que es mejor perderlo. No es fiel. Uf, qué fuerte eso, Clara, eh. Qué fuerte. Así que te deja esa alerta, Clara, que en este viaje nuevo que vas a comenzar en renacer en la economía o con estos dos caballeros que llegan a tu vida también pueden ser dos amores. ¿Por qué no? ¿Sí? Uno es más... Son más o menos parecidos en cuanto a energía. Son nuevos. Uno es más lento que el otro. Llega más despacio. Y el otro es mucho más racional. Más inteligente también. Son dos propuestas diferentes. Tú te darás cuenta con cuál te conviene. Hay una de ellas que te conviene más que la otra. Por eso es que Clara dice ten cuidado con las personas que dicen ser tus aliados y no lo son. Que es un tres y que no es un tres. Es un dos. O es un uno. Sí, es una persona que está pensando solamente sus propios intereses. Muy bien. Tú vas a tener noticias breves, noticias rápidas. Yo te dije que los ibas a tener con este rey de espadas que habla de ética. Este rey de espadas dice que vas a tener noticias. Aquí estás tú. Noticias rápidas y que van a ser sorpresivas. Sorpresas. Yo ya te lo había dicho que vas a tener una gran sorpresa que tú no lo ves venir. No lo estás esperando. Tampoco lo pediste. Es como una cosa que el universo, una situación como que el universo te premia. Sí, es un gran premio porque aquí tenemos el gran renacimiento. Sí, es un premio del universo. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. El amor incondicional. La madre divina. O sea, es como que la propia tierra, el universo, te trae ese gran amor. Este gran amor. Sí, este... ¿Qué es esto? Este dos de copas, ese amor incondicional. Puede ser una pareja, si eres soltero o soltera, la pareja se consolida. Puede ser también un nacimiento, un nacimiento o conocer una persona que va a ser incondicional contigo. Hay dos personas. Necesito que sepas distinguir cuál es una y cuál es la otra. Una no es incondicional, la otra sí. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a poder ver claramente. No va a ser difícil para ti entenderlo. Rápidamente vas a saber quién es el incondicional y quién es la persona que está valiéndose o preocupándose más de sí mismo, de sus propios intereses que en los tuyos. Ten cuidado, porque ya te había dicho antes que en este viaje de tu vida, en esta montaña que tú vas ahí en ese nuevo viaje, es un viaje que no te quita los obstáculos. Estás con los obstáculos. Simplemente tienen que saber sortearlo. Vamos a pedir un consejo a los ángeles. Esta de arriba. Esta de acá. El ángel de la alegría. ¡Wow! Todo lo que buscas está dentro de ti. Los objetos exteriores y las personas no son sino simples espejos donde puedes reflejar tu alegría o tu tristeza. A ti te toca elegir. ¡Uf! A ti te toca elegir en dos caminos, en dos personas, en dos propuestas laborales. A ti te toca elegir entre la alegría o la tristeza. ¡Wow! Fuerte, 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 fuerte porque acá tenemos mucha economía, muchas propuestas económicas y muchas tentaciones que pueden llegar a, digamos, a que te sientas a que te sientas simplemente tentado. Soy tentado, tentada, de aceptar una situación que en otras circunstancias quizá no lo harías pero que ahora estás en una situación digamos que más vulnerable, ¿sí? Más vulnerable y más predispuesto o predispuesta a cometer el error de no observar bien las personas. Hay dos personas, una es más racional y la otra piensa más en el dinero. Eso te lo dejo para que lo tengas en cuenta. Ahora sí, ¡Namasté!